Mis sesiones de Reaper a veces crecen muchísimo y necesito trabajar siempre más rápido. Te recuerdo que en este canal, además de plugins y Ableton Live, también voy a estar hablando de Reaper. De todas maneras, no dejes de ver, porque en todos los videos siempre hablo de algún concepto que aplica sin importar qué DAW estés utilizando. Aunque en este se trata de unos atajos directos, lo que me interesa es el concepto de cómo trabajar más rápido con canales de forma predeterminada. Voy a hacer otro video para dejar canales predeterminados y plantillas de canales dentro de Ableton Live, pero en este video voy a hablar de cómo se programan en Reaper y algunas ideas de por qué es importante tener canales así. Soy Juan Carlos Sotelo y vamos a aprender sobre plantillas de canales en Reaper. Aunque yo no estoy tan de acuerdo con esa idea de que los medidores BU en digital son lo que va a ser la diferencia en cómo mezclas, de todas maneras los tengo, porque no están por demás y además mi pantalla la suelen ver muchos alumnos, así que no está por demás tener la herramienta ahí. Y ese medidor BU tiene un truco más que ese sí lo utilizo. Si te fijas, cada vez que yo hago un canal nuevo, suelo tener a la derecha la mixer dividida para tener siempre a la vista de 4 a 6 canales en una resolución normal de una pantalla 16-9, pero en una ultrawide como la que tengo, suelo tener la mixer más grande. El hecho de no tener que insertar ese plugin cada vez que hago un canal, lo hace muy fácil. Además, si tú quisieras insertar este plugin, que es el Vumeter de Xenomod, que está disponible en el Reapack, siempre te va a aparecer flotando y aunque lo cierres, no te aparece ahí. Te recuerdo que los plugins JS nativos de Reaper puedes hacer clic derecho y mostrarlos en el MSP, que es la mixer, o en el TCP, que es el Track Panel. A mí en la parte izquierda de la pantalla no me gusta tener más cosas, suelo tener demasiada información. Y para que siempre que abras un canal y tenga X plugins de forma predeterminada, por ejemplo, para que siempre tengas un BU, un ecualizador y un compresor a la mano y desplegados en la vista, puedes insertarlos, ajustarlos como tú quieras. Y este paso es importante. Sí o sí tienes que hacerlo desde la ventana de efectos, haciendo clic en esta parte del canal, clic derecho en cualquiera de los plugins FX Chain y guardar como FX para tracks nuevos. Así que si yo borro los anteriores y hago uno nuevo, siempre voy a tener esos. Es así de sencillo. Ahora, las plantillas de canales realmente son mucho más efectivas que eso. Por ejemplo, si eres alguien que tiene un estudio y seguido necesitas grabar baterías, me da más flojera hacer esto, escribir los nombres, asignar las entradas, que simplemente hacer clic derecho y cargar canales de plantilla y, por ejemplo, cargar todos mis canales de batería, donde tengo todos los canales ruteados, nombrados y previsto por si tengo tarol arriba, tarol abajo, todos los tomos que podría llegar a necesitar, incluso una sección de percusiones que la podría tener como una plantilla por separado. Es más, por si eso fuera poco, ya tengo insertados pero apagados plugins que normalmente suelo utilizar en la batería. Por ejemplo, el Channel Strip de CCL, un Neutron para los overheads porque me funciona bien, con el VX Console de Focusrite y hay muchas cosas que van a estar cambiando, pero eso son herramientas que sí suelen estar muy comúnmente dentro de mis canales de batería. Y la verdad es que eso se vuelve muy práctico, porque solamente necesito hacer un clic. Incluso yo ya podría tener asignadas todas las entradas que necesito para cada canal porque siempre utilizo los mismos canales y esto definitivamente agiliza mucho tu flujo de trabajo. Una de las cosas que a mí me hizo engancharme mucho con trabajar en Reaper es lo rápido que se pueden hacer muchas cosas y acciones que en otros DAOs tomarían muchos pasos a veces. Esto no funciona solamente para grabación. Muchos DAOs utilizan plantillas para empezar a hacer música y al final no importa. Tú podrías tener un instrumento de baterías, un piano y algún otro instrumento y guardar estos tres con clic derecho y guardar canales como plantilla y guardarlos como un preset de instrumentos que siempre vas a utilizar para ciertos géneros. Ahora, de esto voy a hacer un video totalmente dedicado. En Reaper tenemos instrumentos que tienen múltiples salidas porque cada canal puede contener 64 canales sin ningún problema y eso nos da mucho control y una referencia visual muy clara de lo que estamos haciendo. Sería una pereza absoluta tener que importar un canal de 18 canales, hacer todos los canales de salida, rutearlos a mano, todas las veces que vas a usar ese instrumento. Así que tengo una plantilla del XO con todas sus salidas. Fíjate que el canal se vuelve más ancho porque tiene más canales y eso lo asignas desde aquí. Voy a hacer todo un video dedicado para que veas cómo programé este y esto lo puedes hacer para tus instrumentos de contact y cualquier otro plugin que estés utilizando que tenga múltiples salidas. Así puedes grabarlos más rápido, mezclarlos más rápido y tienes que hacer menos pasos siempre. Incluso ya todos los canales están coloreados, cada uno tiene un medidor, podría tener incluso ya plugins para premezclar o para mezclar ahí, dejándolos apagados porque la latencia es importante. Y ya que pasa la sesión de mezcla, simplemente los prendo. Este tipo de opciones a la hora de trabajar son increíblemente útiles. Las plantillas de canales intentan facilitarnos estas cosas. Puedes tener una serie de reverberaciones, los delays que utilices regularmente, pero creo que entiendes el punto. Y no solamente es para grabación o instrumentos. Para mezcla a veces es difícil porque hay muchas situaciones que están sucediendo de una canción a otra. Pero por ejemplo, en mi caso que hago bastante mastering, ya que tengo un cuarto bastante tratado, un sistema de tres vías para poder evaluar correctamente la música, pues también puedo importar rápido mi cadena de mastering. Y es que esta cadena no está conectada, simplemente son los plugins por separado y simplemente los voy rooteando uno al otro para tener siempre clara mi estructura de ganancias. Todo este tipo de cosas te las voy a ir enseñando en futuros videos. Si te quedó alguna duda, no dudes en dejármela en los comentarios. Y si te quedó más o menos clara la idea y te gustó, te llama la atención las cosas que te puedo enseñar sobre Reaper, no dudes en activar la campana, suscribirte al canal, comentar y compartir, como dicen los youtubers. Y también puedes pasarte todos los miércoles a las 10 de la noche, hora Ciudad de México, al programa que hago totalmente en vivo, a enterarte en mi no noticiero semanal, de cosas de tecnología, producción musical, ejercicios que hacer durante la semana para que sigas desarrollándote. Y además, tráeme las preguntas que tengas y trataré de contestar todas las que pueda dentro del programa. Soy Juan Carlos Sotelo y gracias.